Guiraldes, que nació en 1886 y vivió sólo 41 años, perteneció en efecto a una familia caudalada. Pasó su niñez y juventud en Europa, viajando, aprendiendo idiomas, llevando una vida bohemia y galante, pero asimismo leyendo con voracidad toda la literatura experimental y de vanguardia que proliferaba en el viejo continente en aquellos primeros años del siglo XX. Cuando regresó a la Argentina, escribió cuentos y poemas que tuvieron escasa repercusión. El gran salto como escritor lo dio con Don Segundo Sombra, que se publicó en 1926, pocos meses antes de la muerte de su autor.